Hola cliente de YouTube, estamos aquí en un nuevo episodio, madre mía ese coche Como tiene tu nuevo ese coche Y chicos, chicas, volvemos a GTA V Online En una carrera personalizada esta vez Que por cierto, vamos, me lo dijisteis en comentarios Si exactamente, si empiezas a acelerar muchas, muchas veces así rápido Es muy posible que te cuadre justo un acelerón en el Go Entonces tienes como ese impulso extra, por así decirlo Vale, chaval, que no quiero esta cámara, tío Me dijisteis que se quita con la B, pero como, o sea, con la B del teclado Si no me equivoco, que era, pero como estoy jugando con el mando Me dijisteis, pero el mando no se con cual es Bueno, 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 bueno Madre mía, pero bueno, no cuadro tampoco tan mal Y el tío ese va con moto, astuto la verdad, eh Yo es que me puso el Pita para elegir al principio Y digo, ostras, como es todoterrenos tal A saber como es el sitio por aquí Pues quizás el todoterreno es mucho mejor para esta carrera Y tengo que comentaros que a mí antes Es una carrera personalizada, como os estaba diciendo Que tiene Uff, 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 uff Que tiene un 81% de Me cachis, tío ¿Cómo se quita esto? ¿Cómo se quita? No quiero esto No quiero esto Y más que me desconcentro Loco, loco, loco Este lo voy a tirar Lo voy a tirar a este ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tengo una carrera así de estas personalizada Porque la última que jugamos era O sea, en el último vídeo Eran carreras normales O sea, carreras que Que jugaba hace un montón de tiempo Al principio Cuando uno no existía en estas carreras Y... Y por eso hace tiempo que no practico En estas cosillas Pero yo creo que más o menos En serio, tío A ver, tengo que ver Cómo se quita eso después con el mando Porque Sí que es verdad que me dijisteis que Está aquí en plan esperando ¿Qué pasa? ¿Por qué está ahí? Supongo que no estaba jugando Algo porque Hola, hola, hola Que le diga la vez sin querer Vale, quizá ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Bueno, vamos primero Es el de la moto Yo no sé dónde está Pero el tío Iba súper rápido Y de repente O nos está dando ventaja Que puede ser O sea, puede ser que Que vaya tan sobrado Que nos esté dando ventaja O no entiendo dónde está Pero no, no, no Que vamos a ganar ya Que vamos a ganar Que está la meta ¡Caminantes! Y llegamos primeros En la primera carrera Así que chicos, chicas Como siempre Vamos a hacer otra carrera Personalizada también Que tiene una pintaza Impresionante Y ahora venimos Confiamos, caminantes Vamos a apostar Mil por nosotros Yo creo que Tengo la fuerza, caminantes Estáis vosotros ahí detrás Apoyándome Y yo creo que esto Va a funcionar Va a funcionar Estamos en una especie de Bueno, este mapa Es como de saltos Parkour Es un poquito de todo Así que Vamos a ver Qué tal se nos da Yo Vamos a darle todo Compañero 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 Ostras Salida más guapo No, me gusta Me gusta Así que vamos a ver Si somos capaces De salir otra vez rápido Aunque eso creo que Solo funciona con coche ¿No? Ah no Funciona con moto también Vamos pues chicos Chicas Lo tenemos dominado La salida esta La tenemos dominadísima Ya Ostras Uff Como acabo de frenar Ahí en esa primera curva ¿No? Lo tuve con todo Chaval Espera ¿Qué es eso que explotó? Quiero pensar que fue una moto Y que no es una carrera de GTA Porque creo que no la puse Como carrera de GTA Wow Wow Hombre Hombre Ya sabía yo que iba a ser mucho Ya Ya sabía yo que iba a ser demasiado Vale Y ahora Ostras Y esos saltos Tío Que guau Mirad como es eso todo por ahí arriba Vale Vale Me gusta Me gusta Me gusta y mucho Ostras Esta moto es increíble En serio Acelera súper rápido Frena súper rápido Es una absoluta máquina Tengo unas ganas de llegar a esa parte Uh 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 Vale 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 Tengo muchísimas ganas de llegar a esa parte Porque es la que aparecía en la miniatura Y esos saltos Tienen muy buena pinta Lo que pasa que En la imagen no se veía Todo lo que hay después Es decir Después parece como que Sigo un camino por ahí Por el aire Y está Súper guapo Y chicos y chicas ¿Cómo veis? Vamos primero ¿Qué? ¿Dónde hay que era? Y más que dices tío Y este punto tan lejano Ahora Uff Cuidado 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 Oh Vale ¿Es por aquí o no? No es Sí 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 Eso es Que llegamos por poquito Qué suerte acabo de tener Acabo de tener una flor en el pompi Una flor un poquito impresionante Porque eso sí que vamos Chaval Madre mía Madre mía Vale Y ahora creo que vamos a los saltos estos impresionantes ¿No? Lo que pasa es que Es un poco de intuido Había un salto ahí Pero no sabía exactamente Si era por dónde tenía que saltar Pero bueno Más o menos Parecía que sí Sí En principio no hay problema Pero en serio Quiero llegar Quiero llegar Quiero llegar A estos saltos Que me va a llevar ahora seguramente ¿No? A ver Ostras Vale 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 Sí Vale Vamos 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 Llegamos Llegamos Caminantes Llegamos Uf Y no caemos Mi madre ¿Cómo estás? Pero tú eres Tú estás Estás hecho una bestia Madre mía Tío Que me puedo hacer nervioso Ya no sé ni hablar Chaval Estoy hecho un absoluto nervio En esta carrera Tío Estoy flipando de más Uf Hombre Hombre ¿Dónde ibas? Break Te estás motivándome de más Un por encima flipado de tú solo Pero qué broma es esta El otro día me decíais en un comentario Break Pero cómo puedes motivarte tanto ¿Cómo puedes ser tan flipado? Y a ver Lo hago Sabéis que lo hago de broma Aunque diga así Que no me creo bueno Ni nada Simplemente me hace gracia Y Lo bueno Lo mejor de todo esto Que cuando me motivo tanto Lo hago mejor Porque Nunca escuchasteis lo de que Cuando tienes confianza en ti mismo Que las cosas te salen bien Y que tienes que confiar Para Para ganar Pues sí Es totalmente Cierto O sea totalmente Uf Uf ¿Qué? 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 Colgado Que ya ha llegado Vamos a ir un poquito más A la izquierda Un poquito más A la izquierda Qué pena Qué pena Tío Qué pena Pero es complicado O sea Tuve suerte Pero si no llego a rebotar En ese borde Quiero decir No es nada fácil Vamos Vamos Muy por la izquierda Muy por la izquierda Muy por la izquierda No 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 Pero Se podría intentar Venga Vamos a intentarlo Vamos a intentar llegar hasta el final de caballito Pero yo creo que no llegamos O sea Tenemos que ir por el medio de todo Y De todo De todo De todo No Me pasé Hice un Hice un backflip Y si haces backflip Ya no vuelas Tanto El tío se levantaba Madre mía Se pegó un golpazo increíble Y se levantaba tan tranquilo ¿Sabes? Debe ser por la euforia O algo Vale Venga Vamos a ver si somos capaces De hacerlo esta vez Aunque es complicado Me parece No sé si parece fácil Viendo el vídeo Pero es complicado No Sí No 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 Que estamos ahí al lado Que estamos ahí al lado Tío El otro ¿Dónde está? Para mí que está Afecado Eso que está Sin jugar Porque entonces No puede ser Que no esté llegando Pero tío En serio Macho No puede ser Que estamos ahí O sea Estamos ahí Era esa Era esa Mima Mima Ala Venga Venga compañero Si no sales del salto Ya de caballito De todo Te quedas muy Muy corto Y la verdad Me está pareciendo Muy muy complicado O sea Es una carrera súper fácil Con saltos Muy muy simples De repente Meten esto aquí Al final Venga En plan Colegueo ¿Sabes? En plan Soy tu amigo Vamos Vamos Y llegamos primero Pero no tiene tanto mérito Quizás Porque Porque parece que está sin jugar El otro Vamos a comprobarlo ahora Pero yo Ah no No está sin jugar Vale Entonces sí tiene mérito Vamos Aparte es serio Que me estaba hablando Antes por el chat Y demás Así que chicos Chicas Vamos a dejarlo por aquí Dos carreras Dos victorias Me lo pasé muy muy bien Y espero que vosotros Y vosotras también Así que ya sabéis Si os gustó el vídeo Os lo paséis bien Y fui capaz de sacaros Una pequeña sonrisa Like y favoritos Que ayuda Mucho no Muchísimo Y un saludo Nos vemos Pequeños Trolls Dinéricos Dinéricos Wow Muy bien Uh Uh Trolls Trolls